En Florida, el gobernador republicano, Ron DeSantis, dio ya luz verde a una ley que destina 10 millones de dólares, ojo, del presupuesto estatal, para reubicar migrantes indocumentados. ¿Cómo está la norma? Así. Los migrantes pueden ser trasladados a otros lugares, aunque no se encuentren en Florida. Algo que ya sucedió, usted se acuerda, en septiembre pasado, cuando 50 venezolanos fueron enviados en dos vuelos desde Texas hasta Martha's Vineyard, en una isla de Massachusetts. ¿Cómo está la norma?